No, pero no, ella dice que la dejaste pendiente, si eso no se hace, ¿pendiente de qué? Que no le diste la respuesta, mejor le habrás dicho, dice Cata que hoy no puedo porque tenemos cena aquí en la casa preparada y no puedo, y mejor lo puedo. Sí, es que como yo para el almuerzo lo hice y le mandé mensaje al tío, y me dijo, te voy a avisar, me dijo que ahorita estamos aquí en Cocala, me dijo que vamos a ver para Santa, ahí te voy a avisar. Pues o sea que vos todos los pasas, no por vos en el otro canal que tenían de, ¿cómo se le llama? Informista, informante, era vos papás, o sea que vos le contás a la gente todo por donde va, no, solo la cata. Oye, suave, está bien, nada más. Todo va a andar por un kilómetro, va, vas de decir esto aquí. No, pero. Yo te creí de algo. Lo que pasa es que la carta de mi amiga, ella le cuento esto. Que sabe, tío, tío, que sabe que ella le pueden quitar el teléfono y a otra persona le va a estar escribiendo. No, no, porque los audios que yo le mando a Cata, yo le digo que los voy a hacer una vez. Tienen un su código, ya no. Solo duran 24 horas, seguro. Miren Kato, ese tío. Ese tío, fíjate. Estás descubriendo un montón de cosas. Antes que te vea este video, la tía Yulma. Oh, ya me acostumbré. Cuando vamos a ver mañana, cuando mire el video, sus fotos y yo. Ah, de mañana en ocho días. Qué gracia, tío. ¿A mí me va a venir a buscar? Eso, más seguro. No, a ella no me gustan los problemas. Ella te quiere arreglar algo, arregla conmigo y se quita la rabia. Me vende una también. Ahí dice que, bueno. No le gustan los problemas, solo lo entretiene. ¿Quién se va a llamar? Yo vi que le dio. ¿Falta uno acá? No, había un Gaby. Ah, no. No, ya tengo yo suficiente. Ahí está. Ay, perdón. Ay, Dios. Ah, pero es que se lo guarda un ratito a David para porque... Este es el hermano Pablo que va a dejar esto ahí para que se enfríe un poco. Dios, que esté caliente. No, para que no es que se enfríe, que se derrita. Derrita. Ah, que está muy duro. Ay, que peor son helados. Ah, ah. Ok. Tranquilo. Bueno, pues entonces, le cuento Cata que ahí mi esposa le trae un mensaje como de este tamaño para usted. Así es. Y el tío tiene que ser testigo, por eso lo trajimos. Los tíos iban por otro lado, pero... Así que... No traje aire, tío. Usted está trajando guayas. Con evidencia. ¿Dónde es mi teléfono? Pues también aquí, si no, pasamos allá a la cocina. Se miran un poquito todo ahí. O si no, va un poquito ahí. Por ti vaya más clarito. Se miran muy guapos ahí. Levi. Levi. Hostio. Un mensajazo así de grande le iba a la casa. ¿Qué será? Deja algo asustar. ¿Qué será? Es por tratarme mal ese día. Ahorita lo vamos a arreglar acá. Usted no hable, tío, porque más peor habló usted de mí. Así que, por decirme tanto, ahora, le van a decir tanto. Está bien, yo no me enojo. Mejor no hubieran venido así la casa. No, para mí son bienvenidos ustedes y los mensajes que sean, todos son bienvenidos. Mira aquí dice, luz maría. No, luz de Dios. Luz de Dios. Saludos para ella, que Dios me la bendiga. Sí, bueno, a luz maría también. Bueno, ella me dice que... Ella por primera vez está aquí con nosotros. Pero primero le voy a enseñar la foto para que ella diga si es verdad o es mentira. ¿Qué da la carita? Son bromas, Cata, ella la podía asustar. No, como el que nada debe, nada teme, Cata. Sí, solo estoy ahí. Pero mientras se ponía un poquito, uno, ¿qué será? Empieza a bajar unos libros. No, este, son bromas. Le cuento de que parte de Manaluz, eh, luz de Dios. Bueno, ese fue el nombre que ella decidió ponerse. Pues le mandó un mensaje muy especial. Y bueno, ella nos dijo que se lo dijéramos nosotros a Cata. Pero mejor le dijo, Mari, ¿sabes qué? Mejor para que no vaya a pensar Cata. De que tal vez es invento de nosotros. Incluso las personas pueden pensar eso. Mejor. Mándenos un audio y nosotros se lo ponemos a Cata. Y pues Cata lo va a escuchar. Y ahí vamos a ver su reacción. Así que de parte de luz de Dios. Hoy sí, mi amor, cuéntale. Fíjese, Cata, de que, bueno, ella mandó un audio, ¿verdad? Bueno, yo le dije que mejor le mandara el audio a usted. Porque después no quiero que Cata va a decir. Sí, porque doña Mari me está diciendo esto. O quieren que yo haga esto y yo no lo voy a hacer. Entonces, es algo que, es como una propuesta, pues. Una propuesta muy buena. Para mí es muy buena. ¿Salté a viajar? Yo viajo cuando hay mi familia, sí, sola, ¿no? Seguí entonces, ¿no? Entonces, yo le dije a mi hermana, mejor le manda un audio, Ligo, porque, pues, es mejor que ella lo escuche. Y si ella dice que sí, pues, me va a hacer muy feliz, me dijo ella, ¿verdad? Pero, así es que, Cata se lo voy a poner, para que usted lo escuche. Así que, hay que lo escuche. Y esto dice así. Te enseña, por favor, a Catita. Y, esperando que me comprenda. Sí. La quiero mucho. Y le quiero decir estas palabras. Miren, Catita. La Catita está maravillosa. La Catita hay que no se escuche. No, hay que, es solo para ella. La sentí como si fuera mi hija. Mientras conocemos. Me dolió mucho no verla en los videos más. Que yo estoy orándole al Señor, para que un día regrese al trabajo. Pero, solamente yo, por favor. Miren, Catita. Yo, me oro yo mucho al Señor, para que Él ponga mi corazón a quien debemos de ayudar. Y que Él me lo maestría. También me estuvo mostrando a unas personas de El Salvador, a quienes ya tengo cinco años ayudando. Para la gracia de Dios. Pero en usted, el Señor me ha puesto en mi corazón. Que yo le diga a usted, Catita. Le quiero ayudar. Le quiero ayudar a quien. Le quiero ayudar a que su queridita prospere. Que sea grande. Yo también, tuve una tiendita cuando yo era joven. Y acá en Estados Unidos, pues fue puro trabajar. Pero mire, Catita. Yo le pido en el nombre del Señor Jesús. Que usted no venda licor. Porque si usted vende licor, es como si le está poniendo una pistola en la mano a una persona que se quiere suicidar. Es lo mismo que se la está matando. No venda licor. Si usted se decide a no vender licor, yo con todo el gusto, con todo mi amor, la voy a seguir ayudando. La mire o no la mire, yo voy a seguirle ayudando. Pero si usted no se decide, porque mi interés es, mi deseo es que usted se mantenga con su mamá y con sus hijos de la tiendita. Que Dios me la bendiga mucho. No espere que, este no es un regaño. Este es un consejo. Yo la quiero mucho. Y ojalá un día pueda acompañar a la hermana María de la iglesia. Yo le voy a mandar una Biblia. Para que escuche y lea y se interese en la palabra del Señor. Catita, la quiero mucho. Siga adelante. Yo sé que es usted una mujer muy luchadora. Y que Dios me la bendiga y me la guarde y me la cuide siempre. En compañía también de sus hijos y de su mamá. Cuídese mucho. Manténgase firme. Y sea obediente a la palabra de Dios. La quiero mucho, Catita. Dios le bendiga. ¿Qué opina de este audio tan alentador para ella? Bueno, pues la verdad yo le... Primeramente pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y pues también a usted, hermana, luz de Dios. Luz de Dios. Que Dios me la bendiga siempre. Muchísimas gracias por ese mensaje que usted me haya mandado. Pues yo también me acuerdo que mi hermana, si no estoy mal, mi hermana Maritza Green también me dijo que yo ya no vendiera licor. Como yo lo dije, ¿verdad? Por mí yo no quisiera vender eso. Pero aquí estamos en una colonia y pues en todo alrededor hay tiendas y pues uno trata la manera de ver qué puede vender, ¿verdad? Y pues desde esa vez, o sea, yo no vendo cervezas que se decían un montón, sino que desde esa vez yo tengo las cervezas ahí y no se venden. Y entonces yo ya no he comprado más, incluso hoy compré, pero sí que sí, de gaseosas y todo eso, ¿verdad? Estoy invirtiendo el dinero en eso porque igual yo también, como digo, yo tengo mis hijos, mis hijos van creciendo. Y yo no quiero darle un mal ejemplo a ellos, ¿verdad? Y pues primeramente Dios, yo voy a dejar ese negocio de licor, ¿verdad? Porque en realidad ustedes tienen mucha razón y yo les agradezco por pensar en mí y en mi familia también, ¿verdad? Y pues en realidad yo solo estoy esperando que se termine eso y ya no vender licor, ¿verdad? Porque igual no voy a decir, lo voy a tirar. Y ya no voy a tirar.